¡Arriba White Cats! ¡Qué bueno verte! Chicos, ¡Feliz Año Nuevo! Y con White Cats, este viernes jugamos la final del campeonato y con el rey de la canasta, el señor Troy Bolton, llegaremos al infinito y más allá, ¡Así sea! Fíjate ahí, gente, que al año que pasa estamos guapas. Bueno, 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 ha llegado la princesa de hielo. ¡Hola, Serpey! ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, yo genial. Ya después te encuentro con mis... ¡Hola, Troy! ¿Preparados para la gran final? ¡Hola, Troy! ¡Hola, Serpey! White Cats a ganar, vuestras manos se nos dan, que se entere en todo el mundo nadie nos podrá parar. ¡Hola, tío! 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 ¡Estás dándome la bienvenida a mí! ¡La gripa habla! ¿Qué tal las vacaciones, Serpey? ¿Qué has hecho? ¿Tus uñas o las calas? Siempre tan comunicativa Que sigue una sorora ahora en las víboras Como esta ¡Gracias, Taylor! ¡No vas nuevas, ya sabes! ¡Perdóname, perdóname tú! Hola, soy Taylor McKenzie Debes ser nuevo ¡Gracialante! Hola Bienvenida ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien Bueno, lo típico Mi madre me llevó a esquiar Estuve todo el rato leyendo ¡Qué bien! Otra demoradora de libros ¿Leyendo? Con todos estos tíos super jugados Haciendo snowboard ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Bueno, en realidad... ¿Conocía a chica? Ya mismo, me estás contando Por un viaje de chica La gente estaba increíble Cuando conocía a una chica guapísima No vais a creer cómo la conocí Venga, ¿cómo la conociste? ¿Haciéndos snow? ¿Haciéndos snow? ¡Claro! ¡Castándolo! Además, tenía una voz preciosa Mira, esa chica estaba Y me lo metía a la nieve, chicos Y se le dieron que se ha enamorado ¡Claro! ¡Claro! ¿Reconocíste cómo? Había un concurso en el karaoke Y nos tocó cantar juntos una canción Y no sé Fue súper romántico ¿Estáis listos para el karaoke? ¡Sí! Soy Troy Y no sé cantar Gabriel Yo tampoco ¡Era! ¡Era! Nos está obligando todo el mundo A tratar es bueno Si tú lo haces Me enteré en mi mundo Sin querer saber Que hay sueños que se cumplen Solo hay que iré Joder En ocasionalidad Jamás abierto No hay que iré Que hay miedo Que hay miedo De llevar Si sé Que en todo caño Y continué a ver Y avanzar Puedes creer Pindá Y atravies Y así me siento bien solo junto a ti. Y igual me atende la luz en mi corazón. Y todo empieza aquí. Y ahora me voy a dejar un labio con el peso grande nuevo. Solo falta... ¡Bien! ¿Qué mal? ¿Me tengo que ir? ¡Bien! Con la tía de mi madre. ¡Ya de nuevo! ¡Bien! Para juntar tu número. ¡Bien! 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 Fue alucinante! Fue como un sueño. Este año me propongo este llamado a invitarlo a salir. ¿Querés saber cuál es mi objetivo para este año? ¡Bien! 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 Voy a entrenar mucho. ¡Bien! 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 Tengo que hablar con todos los sueños. ¡Bien! Bie! ¡Bien! ¡Bien! Y al fin de mí, vendrá al final, un año especial, fue mi primera vez, no sé de verdad, puede ser que al fin, ya que sea así, me siento bien, solo junto a ti, y no me podrán parar, en mi corazón, sería algo para empezar. Y al fin de mí, vendrá al final, un año especial, fue mi primera vez, no sé de verdad, puede ser que al fin, ya que sea así, me siento bien, solo junto a ti, y no me podrán parar, y no me podrán parar, en mi corazón, ser que al fin, ya que sea así, me siento bien, solo junto a ti, y no me podrán parar, que sea así, me siento bien, solo junto a ti, y no me podrán parar, o, se que al fin, ya que sea así, me siento bien, solo junto a ti, y no me podrán parar, o, se que al fin, ya que sea así. ¡Gracias!